¡Gol! ¡Gol de Atlético Tucumán! ¡Lo hizo Rizopatrón! ¡Que se cagó en la jugada! Bueno, se perdió, pero clasificó. ¡Rizopatrón, centro! ¡Ese era el tiro libre! ¡De Rizopatrón en cabellazo! ¡Gantaba Lotti! ¡Rizopatrón y el centro, Carrera! ¡Pégale! ¡Carrera! El Atlético ya tiene siete. Banfield hoy, si le sumamos esos cuatro, ya está en ocho, así que son los dos más goleadores. ¡Y va Toledo! ¡Toledo! ¡Acompañamos por Heredia! ¡Toledo le pegó! ¡Se viene Rizopatrón! ¡Mete el centro! ¡Blanco que iba! ¡Echará la tensión! ¡Alejaron para atrás! ¡Rizopatrón! ¿Por qué no le pega para atrás otra vez? ¡Vamos! ¡A San Lorenzo con Centu! ¡Sí, Vareiro! ¡No punta! La perdió Pijunco. ¡Hacia adentro Ángel Romero! ¡Descarga la pelota con su hermano! ¡Se viene Óscar! ¡Control largo! Perdió con Rizopatrón. ¡Gana viene el Atlético! Ataca por aquí Domínguez. Pasó de frente, la aguanta Tutti. La hizo bien para Godoy. En profundidad sacó Rizopatrón. Ahí hay unos resbalones. Busca va Alberteng. ¡Oh! Le puso bien el cuerpo Rizopatrón. Y es justamente que se fue al FC Dallas de la Major League Soccer. Va saliendo Reynoso. Partura para la ubicación de Acosta. Termina perdiendo Barizopatrón. Fernández que va Nicolás. Uno de los Nicolás Fernández de San Lorenzo. El cierre de Rizopatrón. Elías. Anticipa bien Rizopatrón. Atención que va a otra vez. Ahora Benjamín Carré. Se lo venga cruzando. Portantes ganando. Sobrante el sector. Rizopatrón va en Tecano. Shot. Lo anticipó Rizopatrón a Tijanovic. Busis. Rizopatrón. Se escapa bien Gabriel. Centro para Heredia. Limpiaron para Gudinio. Anticipada. Muy bien en el piso Rizopatrón. La terrible. ¿Cómo neutralizar? Uno tiene que ir a Cortinar. Uno tiene que ir a Cortinar. Buen anticipo de Rizopatrón. Abierto lo tiene al pibe Llano. El pelotazo largo. Buen anticipo de Rizopatrón. Un minuto en esta rodilla. Lava. Cierra Rizopatrón. Ortiz. Rizopatrón que latiza. Sare jugando muy bien Gabriel. Limpiaron. 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 Muy bien para Rizopatrón. Amagó ante la marca de Mainero. Herbez. Upa. Casi lo pierde con Candia. Rizopatrón engancha. Sale bien por el medio. Repone Nicolás Thaler jugando para Rizopatrón. Marcado por Zolaire. Le domina el zurdo. Escapándose Rizopatrón. También es cierto que no se puede presionar tanto. Rizopatrón. El centro de Rizopatrón. Reviendo Toledo. Se apriota por el costado. Atención que avanza rápido. Rizopatrón. Se viene Gabriel. Levanta la cabeza. Mete al centro. Al final ha visto retroceder. Rizopatrón. Le ganó el duelo a Cerro. Y va hasta el fondo. Va hasta el fondo. Rizopatrón. Va hasta el fondo. Mete al centro para Toledo. Leira. El de Central Córdoba. Y Fabio. Otro envío de Rizopatrón. Zuculini. Mete atlético. Rizopatrón. Atención. Que va tirando Coman. Pero el segundo para García Lotti. Vino al centro. Coman. Y avanzaba para Lotti. Romero. Se presenta Rizopatrón. Eliminó a Amalos. Va Rizopatrón. Última línea. El centro para Heredia. Tiene para Herbes. El toque para Heredia. De primera para Acosta. De memoria. Para Rizopatrón. Rizopatrón. Y el centro. Pasado. Para Méndola. Rizopatrón. Picando Bustos en el área. Va Bustos por el tercero. Bustos. Devuelve para Caniete. La cruza Caniete. Dio el paso adelante Rizopatrón. Rizopatrón. En el camino Caniete. La filtra para Lotti. Valdo. Para meter la cabeza. Emanuel Brites. Se equivocó. Bajando la pelota Nardoni. Quedó por abajo. Qué buena para Carrera. Ahora viene. Ni siquiera hace lo caso. O ni siquiera intentan por medio de la pelota parada en Patronato. Algo que me sorprende. La pelota va parada. Luquetti otro de los que están en el podio. Rizopatrón con la pelota. El envío largo. Ahí la va. Rizopatrón. Lindo pase de Rizopatrón por acá para que venga Ferlarco Tucumán. Rizopatrón ahora. Descarga Rizopatrón. Pica Ruiz Rodríguez. Y aquí viene Pereira. Suelta sobre la izquierda para que suba. Rizopatrón. De Rizopatrón. Para Tesuri. De Tesuri otra vez para Rizopatrón. Rizopatrón. Entregó hacia adentro. Buena. El futbolista que había tenido presencia perfecta en cuanto cantidad de encuentros disfrutados en el local. Carrera. Rizopatrón en el centro. Recuperando Racing. Ahí viene la Academia. Aquí la manejaba. Intentaba. Vanega. No pudo. Termina perdiendo. Recupera ahora Atlético Tucumán. La salida con Rizopatrón. Mete por abajo. Acá viene Melano. Melano con el balón. La deja para Lotti. Melano con el balón. Gracias por ver el video